Me venía a gozar, hablo. No, no, juro que no. No, te vine a ver cómo estabas. ¡Cómo, ataste a Lola! ¡No, cómo lo vi en...? ¡No! ¡No estabas en el auto, concreto! ¡Turro, hablo! Llama a la policía, voy a llevar a la policía. No, 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 no. Pará, 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 escúchame. Tranquilo, tranquilo, porque no vas a ganar nada. Hablá, habla. ¿Qué carajo es ese? Hablá porque te vamos a cagar a trompar entre los dos. Decir. ¡Largá, dale! ¡Dale, hablá! Pará. Yo no la maté, fue... Fue mi viejo. Me volvió a mezclar en sus mierdas Te juro que yo no la maté Te juro que mi viejo está preso por las causas que le iniciaron Lola Y Mercedes por Luis y quiso vengarse de las dos ¿Cómo puede ser tan basura, por favor? Es una basura y puede ser mucho peor Mira, mira Mi viejo se quiso vengar de las dos Primero envenenó a tu hermana Después la mató a Lola Gretel, Gretel lo cubrió como hace siempre con mi viejo Pero te juro que yo no... Te juro que cuando lo supe yo lo fui a buscar Te juro que lo fui a buscar Estaba subiendo el auto y no me decía nada Estaba Lola viajando atrás Pero no, me quedé paralizado Me quedé, no sabía qué hacer Disculpame, no, me dio medio ¿Vos te pensás que te voy a hacer una cosa así? Yo no soy un asesino Mira, si lo querés decir, ¿verdad? Tu hijo va a tener que pagar por todo esto Te juro que me voy a ocupar